Con las palmas arriba a ver ¿Dónde está la gente más alegre? ¡Chica, chica, su grito! ¡Eso sí! Aladino El Rey Emerson Ahí de producciones De la mano Con Joey Music Internacional A ver, todo el mundo se lo muestra Ahí Saltando arriba, saltando arriba Saltando arriba, saltando arriba Saltando arriba, saltando arriba ¡Vamos, Sanchi! ¡Claro que sí! Nos vamos recorriendo Todo el Perú ¿Y dónde está mi gente de Tana? ¡Que levante la mano! ¡Que levante bien arriba! ¡Salud, bolas, saludos! ¡Saludito a él! Me dices que pronto te casaré Con una mujer la que nace Y yo ¿Ahora ves? Esa mujer que a mí Me abandonas dejando a tus hijos Si es así ¿Para qué voy a llorar? ¡Van acá! ¡Cansate pues, hombre, maldito! ¡Ajá! Si conmigo nunca fuiste feliz Ahora veste, sé feliz con ella ¡Ya puede serte! ¡Ya no te quiere más! ¡Así es! Si con ella estás feliz Vete con ella, mi amor Y nunca vuelva ¡Ajá! ¡Que se vaya! ¡Que se largue el hombre! Porque de atrás tienen Ocho, diez y uno en allí ¡Claro que sí! ¡Ajá! ¡Y de pasito! A ver ¡Es de pasito de aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¡De aquí pa' allá! ¡Chica es un grito! ¡La aventurera! ¡Perdón! ¡La vengadora del sur! ¡Ahora sí! ¡Móvete, móvete, móvete! Me dices que pronto te casaré Salgo una mujer en la que no soy yo Prefieres esa mujer que a mí Me abandonas dejando a tus hijos Si es así, ¿para qué voy a llorar? ¡Para qué! ¡Déjate pues, hombre, maldito! Si conmigo nunca fuiste feliz Ahora te estás de feliz con ellos ¡Salud! 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 Si el destino lo quiso así Te no viví con nosotros Solo te pido, te suplico De nuestros hijos no te olvides ¡Ajá! Si el destino lo quiso así ¡Ajá! Te no viví con nosotros Solo te pido, te suplico De nuestros hijos no te olvides ¡Ajá! Si el destino lo quiso así ¡Ajá! Eso sí ¡Ajá! A ver ¿Dónde está Lissandro? ¡Lissandro Chachaque! ¡Que le bata la mano! ¡Cuántas cajas! Cinco cajas Dios mío parece al verano ¡Una guantita sensual! ¡Una guantita sensual! ¡Una guantita sensual! ¡Una guantita sensual! Sigue, 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 sigue ya Para ti mi amor Aquí La Vengadora del Sur Donde está el club de fans Porque acá hace esta noche Han traído sus polos, sus cervezas